Sobre las terapias de TOC para el dolor crónico, nos informamos con el doctor Jonathan Contati. Estamos usando la terapia de TOC, terapia organizativa biomolecular, que bueno, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, se trata de un tratamiento en base a campos magnéticos, terapia de campos biofrecuenciales, que da muy buenos resultados en el tratamiento del dolor crónico y lo que son las nuevas técnicas de medicina regenerativa y también un poco contándole a la gente las diferencias entre las opciones de tratamiento que podemos hacer aquí en Clínica Medici en Montevideo con todo el equipo interdisciplinario y la tecnología de punta a nivel internacional que tenemos hoy aquí en Uruguay y lo que son las posibilidades reales y los trabajos que estamos haciendo en nuestras diferentes clínicas en el interior del país, un poco también con la intención de, bueno, dentro de las posibilidades de logística y de bioseguridad de brindarle al interior del país también algunas opciones bien interesantes para que, bueno, obviamente no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a Montevideo y bueno, nosotros en este trabajo en conjunto hemos logrado llevar especialistas y tecnología al interior del objetivo de nuestro grupo de trabajo es lograr que el tratamiento del dolor se realice en forma eficiente con los recursos que ya tenemos y además mejorar la capacidad de las personas de que llevemos cada vez más cerca estos tratamientos a su lugar donde residen y bueno, parte del proyecto de trabajo de nuestro equipo es mejorar y lograr la mejor infraestructura a nivel nacional y llevar a cada rincón del país o lo más cerca que sea posible estas nuevas técnicas y estos avances en medicina y tratamiento del dolor en todos los puntos del país.